Sácame de este pozo señor, oscuro como mi mente Lléname de tu gozo y tu amor, para adorarte siempre Sácame de este fuego Jesús, que me está quemando el alma Envuelve con tu mando mi cruz, dame tu palabra Dame tu aliento y tu esperanza, ven a mi encuentro por favor Pon en mi cuerpo tu mano santa, quiero ser digna de ti señor Dame tu aliento y tu esperanza, ven a mi encuentro por favor Pon en mi cuerpo tu mano santa, quiero ser digna de ti señor Acércame a tu reino de luz, llévame por tu camino Quiero pedirte que seas tú, el timón de mi destino Sácame de infinita bondad, líbrame de mis amores Yo sé que tú has venido a salvar a los pecadores Dame tu aliento y tu esperanza, ven a mi encuentro por favor Pon en mi cuerpo tu mano santa, quiero ser digna de ti señor Dame tu aliento y tu esperanza, ven a mi encuentro por favor Dame tu aliento y tu esperanza, ven a mi encuentro por favor Pon en mi cuerpo tu mano santa, quiero ser digna de ti señor Dame tu aliento y tu esperanza, ven a mi encuentro por favor Pon en mi cuervo tu mano santa, quiero ser digna de ti Señor Dame tu aliento y tu esperanza, ven a mi encuentro por favor Pon en mi cuervo tu mano santa, quiero ser digna de ti Señor Dame tu aliento y tu esperanza, ven a mi encuentro por favor Pon en mi cuervo tu mano santa, quiero ser digna de ti Señor Dame tu aliento y tu esperanza, ven a mi encuentro por favor Pon en mi cuervo tu mano santa, quiero ser digna de ti Señor Dame tu aliento y tu esperanza, ven a mi encuentro por favor